...desde la redacción multiplataforma de Artear, porque ¿qué pasó con Belu? Belu Lucie fue mamá por segunda vez, ya mostró foto, Belu Lucie no tiene problema. Sí, olvidate, el toque ya es así. Estaba hijo de Javier Ortega Decio, su marido Rackbier, y también Bautista, su hijo mayor que tiene un año y dos meses nada más. Así que, claro, no terminan con unos pañales que ya arrancan con los otros. Así es, así que bueno, dos bebés en casa, ella está muy feliz. El bebé se llama Benjamín, siguen con la B larga. Y Belu Lucie contó que pesó exactamente 3,455 kilos. Ay, mi amor, es grande. Grande, que mide 49 centímetros y que ya se prendió la teta. Así que muy bien, Belu Lucie. Qué suerte. Vamos a ver el momento, el video que subió. A ver. ¡Qué hermano, ¿quién tiene un hermanito? Ahí está. Nada, qué buena onda. Bueno, nos alegra mucho con esta foto. ¡Qué hermano, ¿quién tiene un hermanito? Ahí está, claro, ya entiende Bautista. Sí, hay que hacer una publicación a pena nació, ¿no? Claro, ella es un becar. Sí, qué suerte. No importó nada, está bien. Sí, 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 ella es una genia. Muy lindo el video. Bueno, muchísimas gracias, Mica. En un ratito volvemos. Vamos a hacer una breve pausa. Como siempre, nos estamos disfrutando.